No sé yo ¿Cómo estás, mami? Te quería preguntar ¿Cómo remix si estás pa' mí? ¿Estás para los demás? Mi amor, no pare Que a ti siempre quiero más La luna te la bajaré Bajaré con estrellas en el mar Tú eres la chica que mueve el movimiento Eso significa que tu cuerpo también Me han contado que a ti te gusta el lento O sea, el proceso me imagino lo otro también Cuando te va a ver Hace mucho fue Que me disfruto Quieres más que yo La vivienda pa'l amor Tanto miel de esa flor Quiero más de ti, amor Mi amor, no pare Que a ti siempre quiero más Tú eres más que ese pared Para ser hermoso mirar Mi amor, no pare Que a ti siempre quiero más La luna te la bajaré Con estrellas en el mar Ese vestido a ti te queda Pero espectacular La forma de cómo me hablas Pa' mí es tan peculiar Para ser niños contigo Si me gustaría entrenar Porque haciéndolo contigo Me siento fenomenal Que eso fluya Que en el amor La culpa es tuya Cuando me hablas Eso a mí me arruya Tú eres lo que quiero más Quieres más que yo La vivienda pa'l amor La vivienda pa'l amor Tanto miel de esa flor Quiero más de ti, amor Mi amor, no pare Que a ti siempre quiero más Tú eres más que ese pared Y ese hermoso mirar Y ese hermoso mirar Y ese hermoso mirar No parezco De ti siempre quiero más La luna te la bajaré Con estrellas en el mar ¿Cómo estás, mami? Te quería preguntar Como remix si estás pa' mí O estás para los demás Mi amor, no parezco De ti siempre quiero más Tú eres más que ese pared Y ese hermoso mirar Ya De mi amor, no parezco De ti siempre quiero más La luna te la bajaré Con estrellas en el mar 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 Y ya Con estrellas en el mar Con estrellas en el mar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!